Así que sale con otra Desde hace mucho que creías que no sospechaba de esa idiota Pero tus mentiras eran tu propia ilusión de creerte más varón Dime que ves en ella, que no tenga yo Y todas tus cosas, ve recogriéndolas porque en mi puento las verás Hechas un desastre, hechas un desastre Mientras en mi cama te metías y jurabas que a nadie más amaste Nadie más amaste, ahora me dices que ella es mejor que yo Es mejor que yo Pero dime quién te sabe dar amor Cuando necesitas que te amen de verdad ¿Quién está contigo cuando sientes frío, frío? Apuesto a que sus brazos no son como los míos ¿Y quién te daba la mano en el camino cuando estás solo? ¿Y quién te dice al oído que eres mi mayor tesoro? Dime si alguna vez las habla de ella de amor Es verdad que no te contesta como te respondo yo Dime si sudan tus manos cuando acaricias tu cara O si brillan tus ojos cuando dices que la amas Y todas tus cosas, ve recogriéndolas porque en mi puento las verás Hechas un desastre, hechas un desastre Mientras en mi cama te metías y jurabas que a nadie más amaste Nadie más amaste O no me dices que ella es mejor que yo Es mejor que yo Colo Music Colo Music Gracias.